Tonto al que no entienda, cuenta una leyenda Que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer Llorando pedía al llegar el día de esposar un calé Tendrás a tu hombre bien morena, desde el cielo habló la luna llena Pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él Que aquí en su fin mola, para no estar sola, poco le iba a querer Luna quiere ser padre, y no encuentras que ver que te haga mujer Dime luna de plata, que pretendes hacer con un niño de piel Hijo de la luna Del padre Canela nació un niño, blanco como el lomo de un armiño Con los ojos grises, en vez de aceituna, niño al vino de luna Maldita su estampa, este hijo es de un fallo, y yo no me lo callo Luna quiere ser madre, y no encuentras que ver que te haga mujer Dime luna de plata, que pretendes hacer con un niño de piel Hijo de la luna Hijo de la luna Hijo de la luna, y de muerte, y de muerte, y de muerte, y de muerte Luego se hizo el monte, con el niño andado, si a alguien le abandonó Luna quiere ser madre, y no encuentras que ver que te haga mujer Dime luna de plata, que pretendes hacer con un niño de piel Y las noches que haya luna llena, será porque el niño esté de buenas Y si el niño llora, vengo a la luna, para hacerle una cuna Y si el niño llora, vengo a la luna, para hacerle una cuna Y si el niño Vengo a la luna, para acá Y si el niño llorón o знаю, vengo a la luna Gracias por ver el video.